Mi devocional hoy, martes. Dios resplandece sobre mí. En Salmos capítulo 31, versos 15 al 17, dice Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Que tu favor brille sobre tu siervo. Por causa de tu amor inagotable, rescátame. No permitas que me avergüencen, oh Señor, pues a ti clamo por ayuda. Que los malvados pasen vergüenza. Que queden callados en la tumba. Quiero invitarte a detenerte un momento y reflexionar sobre esto. El deseo de Dios para ti siempre es que experimentes su bendición y su favor sobre tu vida. Cuando el rostro de Dios resplandece sobre ti, puedes disfrutar de todo su cuidado y sus bendiciones. Si ahora mismo estás en medio de una tribulación, ya sea financiera, de salud, relacional, o si tu fe se está debilitando debido a tantas malas noticias, quiero que sepas que el Espíritu Santo está obrando en ti, incluso en medio de tu dolor y tu confusión. No hay pecado tan grande que pueda apartarte del poder transformador del Espíritu Santo. Si ahora sientes en tu corazón un profundo arrepentimiento, no temas. Es el Espíritu Santo de Dios obrando en ti. Permítele seguir trabajando en tu vida y sigue sus instrucciones, porque hoy Dios quiere extenderte un salvavidas para que sigas navegando junto a Él. Nuestro amado Padre no es un juez implacable. Su anhelo más profundo es establecer un vínculo inquebrantable contigo, aun cuando a veces somos indiferentes o nos alejamos de Él. Nuestro Padre es infinitamente paciente y creativo para llamar nuestra atención. Recuerda lo que sucedió en el monte Tabor, cuando Jesús estaba con Pedro, Santiago y Juan. La Escritura nos dice, mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Su rostro resplandecía como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús resplandecer en gloria y recibieron una instrucción clara del Padre, escuchar a Jesús. Tal vez estaban olvidando prestar la debida atención a sus enseñanzas o quizás se estaban acostumbrando a las maravillas que Jesús hacía constantemente. Pero en ese momento, Dios Padre se manifestó con su imponente luz y guió a los discípulos con su voz. La Escritura continúa diciendo, Amado hermano, cuando tu alma experimenta tristeza o temor, el Espíritu Santo también se posa sobre ti. Aunque tus ojos no lo puedan ver, su luz resplandece sobre ti y su dulce voz te dice, no temas, levántate. Este mensaje es para nosotros, la Iglesia de Jesús. Es una muestra del trato especial que el Espíritu Santo tiene con cada uno de nosotros. El proceso de sanación y restauración puede comenzar con dolor, temor o tristeza, pero es temporal. No desesperes porque lo que está sucediendo es que la voz de nuestro amado Padre te está llamando. No puedes estar ante su presencia sin un corazón humilde y arrepentido. Quiero decirte una vez más, sigue sus instrucciones. Entiende que este sufrimiento que ahora atraviesas y que te ha llevado de rodillas a los brazos de papá pronto terminará. Así como Dios se presentó ante sus discípulos en un lugar apartado, de igual manera te llevará a su lugar secreto y allí se posará con todo su poder sobre ti. La luz del Espíritu Santo iluminará tu vida y te dirá, ya no tengas miedo. La voz que escuchas es la de tu Padre que te cuida y te ama como nadie. La luz que disfrutas es la de mi presencia. Ahora, levántate y camina escuchando las enseñanzas de mi Hijo Jesús. Escúchalo solo a Él. Quisiera que tomaras un aliento profundo allí donde estás y sintieras la maravilla de estar vivo y aprendiendo lo que la Palabra de Dios ha traído directamente para ti. Es un privilegio, ¿no crees? Que estemos aquí reunidos contemplando las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Vamos a extender una oración de agradecimiento porque su luz nos está llenando cada vez un poco más. Levanta tu voz y oremos. Quisiera que tomaras un aliento profundo allí donde tú estás y sintieras la maravilla de estar vivo y aprendiendo lo que la Palabra de Dios ha traído directamente para ti. Es un privilegio, ¿no crees? Que estemos aquí reunidos contemplando las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Vamos a extender una oración de agradecimiento porque su luz nos está llenando cada vez un poco más. Levanta tu voz y dile. Padre amado, qué gran gozo llena mi vida al saber que eres tan bueno conmigo. Eres el Dios de misericordia y gracia que disipa todos mis temores. Ayúdame a plantarme firme en tus promesas que son la verdad para mi vida. Gracias porque en Jesucristo tu rostro brilla sobre mí. Soy muy afortunado de poder decir que hoy me miras con amor inagotable. Me libras de todos mis enemigos y no permites que nada me haga daño. Cuando recibo tu palabra, no solo mi mente se renueva, sino que mi cuerpo también se llena de nuevas fuerzas. Puedo sentir en todo mi ser la presencia del Santo Espíritu obrando en mi vida. Y aunque afuera el mundo a veces se vea catastrófico, mi espíritu se encuentra atado a ti y mi ánimo se recobra en ti. Hoy recibo, Señor, la luz de tu gracia que ilumina mi camino. Entiendo que a pesar de mis muchas fallas, tu voz me conmueve con la plena conciencia de mis errores y me invita a arrepentirme y a clamar por tu perdón. Seguiré tus instrucciones, Dios. Sé que las pruebas difíciles que he experimentado son tu voz llamándome nuevamente a servirte. Hoy determino firmemente decirte, Sí, Señor, te escucharé solo a ti, porque mi mente, mi cuerpo y mi corazón ya no trabajan para los fines del malvado. Eso se acabó. Ahora se disponen a servir para la gloria de mi amado Padre Celestial, en cuyo reino habitan todos aquellos que lo aman como yo. En el poderoso nombre de Jesús, te pido, Papá, que tu luz se pose sobre todos los miembros de mi familia en este momento. Con tu voz, renuévanos y derrama tu fuerte instrucción. Hemos caminado sin rumbo durante demasiado tiempo y hoy queremos saber hacia dónde dirigirnos. Por eso, háblanos, Señor. Te queremos obedecer. Te amamos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, mi oración de hoy es que logres experimentar personalmente todo lo que Dios promete para tu vida. Dios te dice por medio de su palabra que si lo buscas, Él hará que su rostro resplandezca sobre ti, derramando de su espíritu. Dios anhela rescatarte del lugar de angustia donde te encuentres y hacer que todo su favor y toda su gracia y misericordia iluminen sobre ti. Pero la condición es que te acerques y le ames con todas tus fuerzas. Hoy es el día para que busques su rostro. Para que el poder de Dios esté sobre ti. No te preocupes más por los afanes del día a día que te persiguen sin piedad. Dios te devuelve su mirada de amistad, de gracia y te sonríe con su favor. Ahora ya tienes el resplandor del rostro de Dios. Entonces, ¿quién podrá en contra tuya? Te invito a que confieses con toda tu fe y con total convicción la palabra de Dios, creyendo que ya no hay temor porque Dios es el que pelea por ti. Porque ahora tienes el resplandor del rostro de Dios en tu vida. Entonces, ponte de pie y sal adelante. Empieza a hacer grandes cosas para Dios y honralo con todo lo que tú eres. Recuerda que aunque quizás hoy estás atravesando por momentos en los cuales te sientes solo, inservible, defraudado, abandonado, te sientes el último, el que nadie quiere, el que todos rechazan, la verdad es que eres el más amado y apreciado por Dios. Eres querido por el Rey de Reyes. Eres valorado. Fuiste elegido entre tantos y es porque Dios se interesó en ti. Eres importante para Él. No eres una casualidad. No te dejes engañar más del enemigo dejando que llene tu mente con mentiras. Decide acercarte a Dios. Él vio cuando tu cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no habías vivido un solo día cuando Dios ya había decidido cuánto tiempo vivirás. Lo había anotado en el libro de la vida. ¿Entiendes esa maravillosa verdad? Alégrate. Recobra tu valor en Dios. Estás aquí porque vales mucho. Eres muy importante y necesario para cumplir el propósito de Dios. Amado hermano, Dios ha levantado una gran promesa hoy para ti y es que su rostro resplandecerá sobre tu vida llenándola de muchas bendiciones. Permite que te siga hablando diariamente en nuestro canal Dios te dice hoy donde encontrarás una promesa de Dios hablando directamente a tu corazón. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Deseamos que este mensaje te haya bendecido en gran manera. Si te gustó, te invitamos a darle me gusta. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos devocionales. Bendiciones. Bendiciones.